La verdad es que estoy encantado de contar con esta oportunidad, no para debatir, sino para hablar acerca de estas ideas que plantea usted en su obra, porque funciona el liberalismo. Y la primera pregunta es la siguiente. En el libro usted deja claro que cuando habla del liberalismo se refiere al liberalismo de Adam Smith. Lo que nosotros, europeos, tendemos a pensar es el liberalismo, no los norteamericanos. Así que esto es lo primero que quisiera que comentara. Sí, desde luego que es curioso cómo cambia la palabra. Empieza en los 1880 cuando hablan acerca del nuevo liberalismo que resultó ser pues una excesiva regulación por parte del Estado. O sea que justo lo contrario de lo que planteaba Adam Smith. Yo siempre me santigo cuando oigo mencionar a Adam Smith porque fue un santo. Pero bueno, sí. Y luego también para el llegado del año 1933, más o menos, el liberalismo en Estados Unidos, lo que quería decir era, lo que representaba, era un socialismo democrático moderado. Que no es, desde luego, lo que yo entiendo. Bueno, pues entonces vamos a hablar hoy básicamente acerca del liberalismo en el sentido en el que lo decía Adam Smith. Y luego le voy a pedir que comente algunos conceptos que aparecen en el libro. En primer lugar, el concepto del gran enriquecimiento, ¿no? Que se aprecia en Europa en el 19, más recientemente en China y en India. Esta idea de que no le gusta el término capitalismo, no le gusta nada y prefiere hablar del innovismo, ¿verdad? Innovismo. Así es como aparece traducido muy correctamente, además. Así que, ¿podría hablar un poquito acerca de lo que quiere decir? Bien, pues sí. A ver, para distanciarnos de esta idea antigua de una economía de suma cero, en la que yo, aristócrata, me enriquezco porque arrebato algo que tú tienes como campesino. Bueno, pues para dejar esto atrás, es importante, creo yo, que todo el mundo entienda hasta qué punto es increíble el incremento de ingresos per cápita desde el tiempo de Adam Smith, precisamente. Es difícil, quizás, creer la cifra que voy a dar, pero vamos a pensar fríamente, vamos a ver los ejemplos que se nos ocurren y vais a ver cómo tengo razón. Tus antepasados y los míos, o quizás al revés, nosotros, si nos comparamos con nuestros antepasados, somos, esto es increíble, 3.000% más ricos en términos materiales. Es mucho, 3.000%, es un factor de 30, pero ¿cómo puede ser? La gente piensa que desde el 1800 ha habido un incremento de un 100%, que sería duplicar o 200%, que es triplicar. Y yo pienso, a ver, la mayor parte va a los ricos. Bueno, pues es que no es así, es un factor de 30. Y básicamente, por lo que podemos ver cuando hablamos de la norma de comodidad, ha ido a personas no acomodadas, tus antepasados, mis antepasados. Es el gran enriquecimiento. No es un enriquecimiento tradicional, revolucionario, ¿no? Este episodio que se da entre 1750 y 1850, pero es un incremento fantástico que se ha dado. Y yo creo que con echar un vistazo a lo que nos rodea, aquí mismo, ¿no? Qué cosa fantástica que tengo aquí detrás. Estoy en mi apartamento y resulta que mi apartamento está hecho de hormigón inventado por el dueño de una gran empresa francesa en los 1850. Bueno, pues es una tecnología antigua, la del cemento, ¿verdad? Y se le añade acero. Acababan de inventar un acero más económico. Así que, de pronto, pues resulta que puedes construir unos edificios altísimos con este hormigón reforzado. Multiplica esto por, yo qué sé, 10.000 y ahí tienes este gran enriquecimiento. El problema con la palabra capitalismo es que da a entender que lo que hace que todo esto suceda es la acumulación del capital. Todo el mundo se lo cree. Los procapitalistas, los anticapitalistas, todos creen que es la acumulación, que es, por ejemplo, construir estos edificios es lo que nos hace ricos. Y no es así. Esto no es correcto. Desde el punto de vista de la causalidad. Por supuesto que para conseguir un avance, un desarrollo, tienes que hacerlo, ¿verdad? Vamos a pensar en el hormigón reforzado. Pues algo tienes que hacer. Esto es el capitalismo, claro. Pero hace falta mano de obra. Hace falta un clima, un entorno. Hace falta sol. Hay muchas, muchas condiciones indispensables. Pero sobre todo, la innovación. Ideas nuevas. Y por esta razón, yo prefiero llamar a lo que solemos llamar capitalismo, yo prefiero llamarlo innovismo, porque este es el meollo. Y hablar de capitalismo, de alguna forma, distrae nuestra atención de esas condiciones imprescindibles. La innovación, que son absolutamente esenciales. Y uno de los rasgos es la de la libertad libre, la sociedad libre. Y llegamos a otro concepto muy interesante. En este libro, en las obras anteriores, el asunto de los burgueses, los bourgeois, que inventan cosas, pero no aprovechan, ¿verdad? Sus inventos. Aparecen quienes imitan. Y también se habla acerca de la destrucción creativa, ¿no? Como consecuencia, quizás, de este innovismo. Bueno, sí, era Schumpeter, no Schumpeter, quien habla, el gran sociólogo, ¿verdad? El gran sociólogo. Pero sí, 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 es precisamente Schumpeter quien lo da a conocer. Y es exactamente lo que dices. Cuando hablamos de destrucción creativa, no es gente con lanzas y con espadas matando a otras personas. No, no, son personas a quienes se les ocurren nuevas ideas. Por ejemplo, este hormigón armado que se convierte en una alternativa a lo que había antes. Puedes utilizar, por ejemplo, lo que necesitas para vigas de acero, o puedes utilizar hormigón armado. Y, como se entiende, esto es lo que proporciona este incremento social, esta ganancia que nos llega a nosotros, a ti y a mí. Porque el hormigón reforzado y las vigas de acero, o los ladrillos, compiten los unos con los otros. Así que, de nuevo, estamos hablando acerca de superar la suma cero. Porque cuando lo que hay es suma cero, si un inventor tiene una idea, pues se la queda, ¿no? Cuando es suma cero. Pero esto no funciona bien. Como dice, es una imitación. Un ejemplo, por ejemplo, es el invento del gran almacén. El gran almacén, pues como la pólvora, ¿verdad? En Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en España. Es una innovación fantástica. Y, desde luego, que en toda España, en todos los Estados Unidos, se gana mucho dinero. El resultado de abrir un gran almacén. A finales del 19, en el 20. Pero llega un momento en el que hay tantos grandes almacenes que la idea original, que era buenísima, esta idea de contar con el Bon Marché, por ejemplo, en París, o Marshall Fields en Chicago, es una idea tan fantástica que a todo el mundo le encanta. Y entonces se convierte en algo conocido. Bueno, pero, ¿de alguna forma no crees que en algunos sectores ahora mismo la existencia de estas externalidades, el hecho de que algunos productos son utilizados por más personas, de alguna forma, obligan a algunos proveedores a... Sí, sí, entiendo, entiendo lo que estás haciendo. Y estamos en Zoom ahora mismo. Es un buen ejemplo, ¿verdad? Eso es una externalidad. Y también los sistemas telefónicos, hace 100 años, ¿verdad? Y hace 100 años, vimos, por supuesto, que porque se daban estas externalidades de la red, el sistema telefónico tenía que ser propiedad estatal, ¿verdad? Y a lo mejor recuerdas que no funcionó tan bien esa idea. A ver, sí, a lo mejor hay externalidades, claro que sí, de red y de otro tipo, pero no puedes inmediatamente dar por supuesto que va a ser el gobierno el que va a hacer las cosas bien. En muchos países el gobierno, pues, lo hizo fatal con los sistemas telefónicos. Tardabas meses, años, en conseguir una línea, ¿verdad? En la mayoría de los países. Y luego se nos ocurrió este sustituto, esta alternativa, esto, los móviles. Y de pronto hay competencia. Así que sí, yo creo que Google y Facebook y Zoom ahora, sí, es verdad que hay externalidades de red, pero no necesariamente se da por supuesto que hay algún problema, alguna emergencia. Zoom está genial porque funciona. Los otros sistemas no funcionan tan bien. Y llegará un momento en que, dentro de poco, ¿eh? Alguien pensará, se me ha ocurrido una alternativa para Zoom. Ha pasado una y otra vez, porque se da el innovismo. Cuando hablas de mercados libres e innovación, algo que me llama la atención es que describes el mercado como el gran liberador de grupos en desventaja y minorías, los pobres, las mujeres y demás. Y lo que exiges es inmigración libre. ¿Nos das detalles, por favor? Sí, voy con lo básico. La idea económica esencial de este nuevo liberalismo. Tú y yo deberíamos de poder hacer un intercambio con quien queramos. Un intercambio comercial, ¿verdad? A ver, si el intercambio, si el acuerdo es que te cargas a mi marido, pues entonces el Estado, por supuesto, no quiere que nadie se siene a nadie. Bien, pero siempre y cuando sea legal, tenemos que tener cuidado con hacer que haya demasiadas cosas ilegales. Pues en tanto en cuanto sea legal, ¿por qué no un intercambio? Y este derecho, ¿por qué interrumpirlo cuando llegas a la frontera de España? ¿Por qué no que sea legal que un español, por ejemplo, intercambie bienes con marroquíes libremente? No hay ninguna objeción por principio, ¿verdad? No hay interés alguno en intervención, en estos intercambios que son de verdad inocentes. Y en este caso estamos viendo el comercio. Pero lo mismo cabe decir en relación con la inmigración. Porque o bien tú puedes intercambiar con un amigo en Estados Unidos, en el mercado de bienes, ¿verdad? O a lo mejor traes a tu amigo a España para que él haga lo que tenga que hacer, para que él produzca lo que produzca en Estados Unidos, que lo produzca aquí, que lo haga aquí. No quiero hablar demasiado acerca de la inmigración libre, no demasiado porque esto asusta a la gente. Y no insisto en ello porque no quiero preocupar a nadie. Aunque dentro de un país hubiera libre comercio, con eso ya me quedaría yo tranquila. Pues muchas gracias. Pero algo interesante en el libro es que defiendes el liberalismo. Además, criticas, criticas mucho lo que llamas la herejía de izquierdas, este socialismo lento, ¿no? Pero también haces referencia al hecho de que nos criamos en familias que son comunidades socialistas. Hay un cierto sesgo natural hacia el socialismo. Sí, sí, es así. Esta hipótesis, desde luego, fácilmente la pones a prueba, ¿no? En términos sociológicos. Puedes ir y ver si esto es así o no. Pero yo creo que los niños modernos en sociedades acomodadas, como la de España o Estados Unidos, a menudo no saben lo que hace su papá en la oficina, o sea, lo que sea esa oficina. Y no saben, no sé, sus antepasados trabajaban cuando tenían 14 años, ¿verdad? Ahora mismo, por ley, la mayoría de los niños no trabajan. Así que no acaban de comprender lo que es la economía. Yo, desde luego, mi experiencia como profesor, mis alumnos que crecían en granjas, en el estado de Iowa, por ejemplo, o que crecían con unos padres con un pequeño comercio, ¿no? Donde ellos echaban una mano de pequeños. Entendían muy rápidamente los conceptos económicos. Entendían el mercado, la escasez. Todos esos conceptos los entendían. Y esto va a ser un problema siempre, porque, como dices, la familia tiene que ser una empresa socialista. ¿Verdad? La capacidad de cada cual, las necesidades de cada cual. No les vas a cobrar a tus hijos por la merienda, ¿no? No les vas a hacer trabajar dos horas al día para que se paguen el almuerzo. Eso no se puede hacer. De hecho, yo fui socialista en un momento de mi vida, así que no es que no entienda, no entienda el atractivo del socialismo. Pero yo crecí como hija de un profesor, de un académico, y no tenía ni idea de cómo funcionaba la economía. Esta idea de suma cero. Bueno, por ejemplo, una teoría que a muchas personas les gusta, tanto de izquierdas como de derechas, sobre todo de izquierdas, es que los jefes tienen como montañas de oro en una sala escondida, al fondo. Montañas de oro. Y entonces, la lucha contra el jefe es para que entreguen parte del oro, o todo el oro, a nosotros, los pobres. Y el problema, claro, es que los jefes consiguen ese oro porque venden cosas y nos las venden a nosotros, cosas que nos gustan a nosotros. Así que aquí hay una falacia, ¿no? Que puedes exigir, pues, seis semanas de vacación. Y salario mínimo. De manera infinita. Así que no lo sé. La verdad es que yo soy liberal y además soy cristiana. Yo creo que tenemos una obligación, un compromiso para con los pobres. Pero mis amigos a la izquierda y a la derecha, porque tengo amigos de izquierdas y de derechas, no parece que acaben de entender que lo que es ayudar a los pobres, en términos comparativos, ¿no? Empieza dejando a la gente en paz para que innove lo que tenga que innovar. La verdad es que estoy de acuerdo con esta idea de que, aunque nos criemos en comunidades socialistas, la familia, la nación no es una familia, ¿verdad? Esta idea, ¿no? De Hayek, de que creces y tal. No, pero otra cosa que me parece que apunta a una leve contradicción. Porque cuando hablas del ahorro, cuando hablas de políticas fiscales, de nuevo citas a Adam Smith y esa famosa frase de la prudencia en el contexto de una familia, pues puede ser entendido como una locura. Es algo que es interesante porque tú hablas en contra de la política anticíclica, comparando la familia, comparando la nación. No lo sé, me parece que hay una leve contradicción. Bueno, yo no sé si es una contradicción porque cuando hablo de la familia estoy planteando una hipótesis psicológica. ¿Por qué siempre y cada vez más por qué hay que discutir con nuestros hijos que dicen vamos a aprobar con el socialismo? Como si el socialismo no se hubiera intentado en Cuba o en la Unión Soviética o en Venezuela. Así que, bueno, esto es otra cosa, esto es psicológico, pero el modelado, el punto del modelado es el siguiente. Una nación puede ser percibida como una familia en términos analíticos, no como hipótesis psicológica, como hipótesis analítica. Y yo creo que igual que tú y yo deberíamos de poder comerciar libremente, no comercio de esclavos, claro, pero comercio de libros, por ejemplo. Así, ¿no? Bueno, pues también las naciones deberían de poder comerciar libremente entre sí. no es exactamente, entiendo lo que dices, parece una contradicción, pero yo creo que de verdad no lo es. Pero lo digo porque hablas acerca de ideas keynesianas, ¿no? De la expansión de los requisitos fiscales y demás, en un momento en el que las personas insisten en el ahorro. Yo he leído mucho a Keynes, así que, no sé, la verdad es que me ha dado pena esta crítica de las ideas keynesianas que se basan en esta idea de que las naciones no son familias y a veces el gobierno tiene que hacer, emprender acciones contraintuitivas. Bueno, de nuevo, repito que no he sido nunca un liberal de estilo europeo, he sido anarquista durante un tiempo, durante un tiempo, luego he sido marxista un poquito de tiempo y luego empecé a estudiar económicas en Harvard y me convertí en keynesiana porque estábamos hablando de los 60 y eso es lo que había, ¿no? Pero nunca me lo acabé de creer del todo. No es que lo viera de forma inteligente, es que me parecía un poquito raro que te enriquezcas porque gastas más, es que no me parecía que tuviera sentido común y desde esa fecha he ido desarrollando, bueno, eso les pasa a muchos economistas, pues he ido comprendiendo de forma más sofisticada cuáles son las aristas que hay que limar. De hecho, acabo de escribir un libro con Benjamin Gardin que se llama El mito. El mito del estado del emprendizaje. Está también Mariano Mazzucato que es un conocido norteamericano y su máster es muy interesante. Nos remontamos al 46 y Keynes mantiene cosas que son increíbles ahora. Dice nosotros, los economistas, estamos en situación que nos permite calcular la eficiencia marginal, ¿verdad? de las inversiones. ¿Qué inversión es buena? ¿Cuál no es buena? Si pensamos en un plazo superior al del mercado, si lo pensamos, no tiene todo el sentido, ¿no? Que un burócrata, que un economista en Madrid, por ejemplo, o en Washington, que sepa cómo invertir en mi barrio, como decía Hayek, hay conocimientos locales imprescindibles en cualquier inversión, es absolutamente y crucialmente esencial ese conocimiento. Pero habrá que diferenciar entre los aspectos macro y los micro, ¿no? A lo mejor abogas por el mercado libre en micro, pero en algunas circunstancias, por ejemplo, las del caso actual, los déficits, por ejemplo, que crezcan los déficits para sostener la demanda global. No, no, yo creo que, creo que no, pero bueno, las políticas macro, yo hace mucho tiempo dejé de prestar atención a la macro porque cambiaba sin parar, cambiaba sin parar. Cada cinco años, ahora mismo, están, están, ¿cómo se llaman? los nuevos economistas monetarios que dicen que los déficits no importan. Imprime el dinero que quieras. Así se hace. Yo creo que es una locura, no una locura total. Y, por cierto, en este sentido, en tanto en cuanto tu planteamiento se aproxima al de Hayek, ¿pensarías como Hayek que es bueno desnacionalizar el dinero? Por ejemplo, la idea de Libra, de Facebook y demás, ¿te parece? Sí, 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 sí. Hay una cosa interesante, es que Milton Friedman, colega de la Universidad de Chicago, creía en la nacionalización del dinero, creía que debería de haber un papel que desempeña el Estado a la hora de controlar el dinero. Su hijo, David, que ha sido amigo durante mucho tiempo, estuvimos en Harvard College más o menos a la vez, él estaba en física y yo estaba en la facultad de economía, pero bueno, David y yo no lo creemos, no estamos de acuerdo, creemos que el dinero debe de ser lo que quiera que sea la gente. puede ser las conchas, puede ser el oro, puede ser lo que queramos y no veo yo papel alguno para un banco central. Yo creo que habría que cerrar los bancos centrales, esos economistas que trabajan en esos bancos deberían de ir a hacer algo más útil, etcétera. Así que, te parecería muy bien que Libra ofreciera una divisa en Estados Unidos, pasar de dólares a Libra, intercambiar euro por Libras. Sí, hace mucho tiempo alguien dio un discurso en la Universidad de Chicago y dijo deberíamos de traer un sistema de divisas que contara con un montón de elementos para estabilizarlo. Yo era entonces adjunta y me planteé esto es confuso, ¿cómo consigues que la gente lo sujete, lo aguante? Y este es el problema. Mis colegas de macro me dijeron es un buen comentario, les dije claro que sí, que lo es. Si lo que te estás planteando es no utilizar el estándar dólar, el patrón dólar, pues hay que hacerse con algo y sujetarlo, puede ser Libra, puede ser oro, puede ser lo que sea, pero quieres tenerlo y de nuevo volvemos a este principio de voluntariedad. Yo prefiero llamar, prefiero decir que el liberalismo es adultismo, es la teoría de una sociedad de adultos libres. Las demás filosofías, todas ellas, las filosóficas con sus economías o filosofías económicas correspondientes están diseñadas para niños, es decir, para tratar a las personas como si fueran niños, como si necesitaran supervisión, ¿verdad? O sea, que es el liberalismo es esto, es adultismo. Bueno, eso es cierto, pero he hecho en falta alguna referencia al dilema del prisionero. Todos somos adultos, sí, pero interactuamos los unos con los otros. Hay una premisa, a veces puede que queramos comportarnos de forma no cooperativa, así que a veces podríamos defender una acción colectiva, ¿no? Sí, 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 desde luego, pero el supuesto implícito en ese análisis que se da muy frecuentemente en económicas es que estos agentes colectivos, sean quienes sean, van a hacer las cosas mejor que las personas. Y aquí yo me ciño un poco a como se llamaba Esther que se llevó el premio Nobel en el 2008, ¿no? ¿Jean Tirol? ¿Kahneman? No, 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 una mujer, una mujer, Esther, Esther algo, sí, bueno, ella dice, y es muy sensato, es muy de mujer, dice, a ver, chicos, si tenemos un problema, por ejemplo, problemas con la pérdida de los acuíferos, ¿no? Que van a menos, bueno, pues si se pierde demasiada agua dulce, entra el agua del mar y acaba con ese acuífero, a lo mejor, lo que se podría hacer, y esto lo estudió ella con mucho interés, a lo mejor, se puede resolver el problema si habláis, a lo mejor, estos problemas que se dan, a lo mejor, la solución se consigue con negociaciones, a lo mejor, no necesitas un estado del poder, y en este caso, tenemos que ser realistas, creo yo, tenemos que ser realistas, cuando pensamos acerca de la capacidad de los seres humanos, no todos los madrileños son sabios, estamos de acuerdo, ¿verdad? No todos somos sabios, y puedes decir, hay externalidades, pero vamos a pensar, vamos a pensar en esto, tú y yo, dedicamos una semana a las curvas de oferta y demanda y la competencia perfecta, y luego, el resto del curso de microeconomía se dedica a demostrar que eso no funciona, y la única evidencia, a ver, yo estudié con Edward Schoenberger en Harvard, que fue el inventor de la competencia monopolística, y así funcionó nuestro curso, así se estructuró, una semana, oferta y demanda, y el resto, para decir, no funciona, Chamberlain y nadie más tiene pruebas, tiene evidencias, hay evidencia en la pizarra, en la matemática, y yo no estoy en contra de la matemática ni en contra de la pizarra, pero habrá que hacer algo fáctico, ¿no? Vamos a volver a ese ejemplo que vimos hace un tiempo, las externalidades de las redes, no niego que existan, pero existen, entre comillas, es un conjunto matemático, no es un concepto de ingeniería, y lo que necesitamos es saber cómo es esta idea, distanciarnos de esta idea de resolver grandes problemas sociales utilizando una pizarra, ¿no? Necesitas hechos. Sí, una de las ideas que explicas en el libro, y estoy al 100% de acuerdo, es que debemos de preocuparnos de la pobreza, preocuparnos de la pobreza, no de la desigualdad. ¿Puedes explicarlo un poquito? A ver, sí, tus antepasados y los míos eran pobres, paupérrimos, en España, en Estados Unidos, en 1800, los ingresos per cápita eran de unos dos dólares al día, quizás como muchos seis dólares al día, ahora mismo en Estados Unidos y podemos ajustar, ¿no? Los precios son 130 dólares al día. Esto es lo que ganan, esto es lo que ganan y gastan, y en España me parece que debe de ser unos 100 dólares al día. Esto es un cambio impresionante, y es esto, a ver, dicen, dicen, a la, en la izquierda, pues, desprecian, ¿no? Cuando decimos que todos los barcos suben, cuando sube la marea, y bueno, entiendo ser un poco dubitativo si solo suben un poquito, pero es que no es un poquito, es que se están disparando con la marea, un 3.000%, y esto, a ver, a mí es que no me importa, me da igual cuántos castillos, cuántos pendientes de brillantes tenga la señora Betancourt, ¿no? La, la heredera de L'Oreal, o tenía, porque ha fallecido, no me preocupa, a ver, que se está comprando un chato y es el número 7, dices, bueno, pues vaya tontería, pero, vale, a mí me va bastante bien, y los más pobres en nuestras sociedades les va muy bien también, les va muchísimo mejor que bajo el antiguo régimen, así que deberíamos de dejar de preocuparnos de esto, hay dos problemas en el mundo, la tiranía y la pobreza, esos son los problemas de verdad, si resolviéramos, si nos pudiéramos deshacer de los tiranos, como Putin y demás, pues esto va a resolver un problema, además el de la pobreza también, porque es que sin tiranos la gente va a poder innovar, y ahí podremos resolver el problema medioambiental, del clima, de las personas que son pobres, de las personas que son pobres porque sus padres eran pobres, de los discapacitados, gracias a este incremento del 3.000%, podremos resolver esos problemas, estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero probablemente porque los dos somos liberales ilustrados, y criticas a Robert Frank en tu libro, que insiste en que nos importa un posicionamiento relativo en relación con otros, y probablemente por eso hay tanto interés no ya en la pobreza, sino también en la igualdad limitada, y otro asunto que también comentas, que es lo que describes como la tontería de la competencia, ¿no? ¿Te preocupa Estados Unidos o Europa que pierda ante los otros? Bueno, no, en términos técnicos, lo que muchas personas, es buen economista, Frank, pero el otro, ¿cómo se llama este de Berkeley? y Neil Ferguson y demás hablan acerca de la competencia y confunden la ventaja absoluta con la parcial. Por supuesto que es deseable que el sistema de ferrocarriles de España mejore, aunque yo creo que os habéis pasado porque hay demasiado alta velocidad, pero si comparamos la ventaja comparativa no tiene nada que ver con la ventaja absoluta. No voy a entrar en los detalles, pero el problema aquí con Robert Frank, que es un economista excelente en Cornell, el problema con su concepto, su idea acerca de la competencia es la preocupación para con la relación con los vecinos. Es que no es así, no es cierto. Yo he hecho un vistazo a mi alrededor y tú puedes hacer lo mismo. Yo tengo ocho mil libros, ocho mil libros. ¿Por qué? Porque así puedo hablar con otros académicos y decir yo tengo más libros que tú. Humberto Eco, por ejemplo, el escritor italiano tenía su biblioteca de treinta mil y un periodista le preguntaría ¿los has leído? Y decía no. No, no, pero a lo mejor el siguiente que lea va a ser el importante. Y esto es lo que yo pienso cuando hablo de ocho mil libros es que no tiene nada que ver con cuántos libros tienen otros estudiosos. A mí no me importa. si yo aguantase con treinta libros ¡genial! Así que es un poco una hipótesis algo absurda y anima además. Lo que hace Frank es ¿cómo decirlo? él honra la envidia como objetivo de la política social? Y el problema con la envidia es como decía Shakespeare en el soneto es que es insaciable no se puede llegar a satisfacer ni colmar hay mujeres más bellas que yo no muchas pero algunas hay hay personas más listas que yo tú hablas inglés y español yo estoy intentando aprender español pero voy despacísimo podría enviar envidiar a las personas a mi alrededor de forma imparable ¿y cómo conseguir que tú seas igual de lento que yo? de tonto que yo vamos a tener igualdad del cociente intelectual ¿y cómo hacerlo? pues vamos a machacar en la cabeza a la gente hasta que sean tan tontos como yo esto es una locura esto es una locura la inteligencia vamos a no vamos a no perdernos en eso sí pero hablamos de los economistas behavioristas ¿no? eres una liberal muy racional pero lo que mantienen Kahneman y otros es que hay sesgos y nos importa nuestro posicionamiento en la jerarquía es un hecho de la vida pero yo no estoy de acuerdo no lo acepto Kahneman como sabes sí no no piensa con economista y Frank debería de corregirse pero tú sabes y yo sé que la psicología individual no es en lo que se centra la economía en lo que se centra la economía es en cómo actúan y reaccionan las personas pueden ser ignorantes pueden cometer muchos errores pero aún así conseguir una eficiencia razonable pueden ser innovistas si tienen las ideas necesarias las ideas las ideas que hay que tener en ese momento no tienen que ser geniales yo he he conversado he discutido con economistas behavioristas y yo lo que les digo es a ver dices que es un consumidor irracional y entonces el Estado es el que lo tiene que corregir todo y volvemos a este problema el problema es que el Estado no es perfecto Bob Taylor o Taylor como dicen premio Nobel yo no sabía nada de su obra pero me pidieron que lo reseñara en un artículo lo leí la verdad es que me sorprendió porque empieza hablando de 240 sesgos cognitivos descubiertos por los psicólogos vaya cifra 240 es increíble que podamos pasar de un cuarto a otro sin matarnos 240 sesgos y dices a ver la gente está loca 240 sesgos y luego dice el mercado no les puede ayudar por ejemplo no puedes tener un gran almacén que garantice los artículos es imposible no hay solución para el sesgo esto es absurdo y luego va y dice por tanto el gobierno debe de intervenir y dar empujoncitos a la gente como dice hay tres pasos en ese argumento y los tres fracasados en cualquier caso somos científicos sociales no necesitamos recomponer la psicología de los particulares y por cierto yo tengo una hermana que es psicólogo y estudiosa ella y sus amigos y sus amigas que llevan a cabo estos experimentos dicen que los economistas son pésimos cuando se trata de experimentar no saben llevar a cabo un experimento bien así que ni siquiera esto lo van a conseguir bien pero la psicología de individuales no es una ciencia social y voy a dar un ejemplo ahora de estos empujoncitos ¿no? hace años el profesor Hayler mismo hablaba y ahora pues es conocido en España porque uno de los ministros lo defiende entonces esta idea de ahorrar más pensando en el mañana se da por supuesto que los trabajadores van a participar en fondos de pensiones a no ser que se planteen una excepción así que ¿se les puede empujar un poquito? ¿qué pasa con esta libertad de dejar de hacerlo? la psicología desde luego es importantísima y en el Reino Unido esta teoría consigue que los trabajadores ahorren más si yo hablé con Bob Frank que es un economista excelente y es una persona muy agradable y él me dijo Dirde tendrás que estar no podrás estar de acuerdo con estos empujoncitos porque es un libertarianismo paternalista ¿qué quiere decir eso? le dije a ver o les tratas como niños o les tratas como adultos hay que preguntarse ¿no? el gobierno tiene las habilidades necesarias es lo suficientemente honrado y es lo suficientemente altruista como para dar empujoncitos bien dados también lo suficientemente importantes como para gestionar bien una tiranía y la respuesta sería que sí si no sé es como es como esta historia ¿no? de la de la rana en el agua hirviendo el agua al principio está templada luego va calentándose a la rana le va gustando pero luego hierve y se muere esto es lo que le estás dando al gobierno yo no creo que los gobiernos esto lo hagan bien han demostrado no hacerlo bien en el pasado y yo observo que hacen tonterías muchas veces por supuesto que también en el sector privado se ven tonterías pero cuando se comete una tontería en el sector privado cierras la tienda mientras que el gobierno quiere atraer a las personas y no pagarles la verdad es que defiendes en el capítulo 10 creo que los gobiernos honrados y competentes escasean dicen que el 90% de los gobiernos son corruptos o ineptos quizás el porcentaje debería de ser inferior al 90 bueno sí desde luego y en la primera versión en el cálculo España era el punto de corte ahora es Portugal pero Italia es un país bueno está Azerbaiyán Arabia Saudí Vietnam sabemos que lo Stato en Italia es incompetente y corrupto y a pesar de todo hay pocos liberales italianos yo no acabo de entenderlo no lo entiendo no creen en el estado pero ahí están decías antes que defiendes el liberalismo humanista y dices dos cosas que me parecen muy interesantes defiendes ingresos mínimos ¿verdad? esto es muy interesante y también dices que deberíamos de introducir el impuesto de sucesiones y que debería de subir los impuestos sobre la propiedad bueno sí pero la verdad es que esto es lo que dicen los amigos de la izquierda y de la derecha hablan de los liberales y nosotros no estamos donde están ellos estamos en otro punto no yo 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 creo que a los pobres les vaya mejor no quiero que sufran los ricos pero una forma de ayudar a los pobres a vivir mejor es centrando los impuestos en los recursos ¿no? para utilizar estos términos que son inelásticos si tienes un un impuesto pues hay un incentivo para no pagarlo cambiando la fuente haciendo algo que encaje mejor en el código o no trabajando mientras que si cobras impuestos sobre la propiedad o las sucesiones se ha estudiado y se sabe que los incentivos el 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 resultado es que se mantiene en un mínimo esto es lo que planteó George el gran economista norteamericano y Ricardo también se pueden cobrar impuestos a los propietarios de tierra porque las tierras no se mueven y esto es lo que irrita a la gente ¿no? así que se dan todos estos movimientos para no pagar impuestos sobre la propiedad pero entonces tienes que cobrar impuestos sobre la cerveza o sobre los impuestos o la renta y de hecho Alito Harberger dice que esto afecta a los trabajadores estoy de acuerdo en que los impuestos sobre la propiedad y sobre las sucesiones también y que la base impositiva no no se mueve y se ve afectado pero en España un liberal no no diría esto sería excepcional sí pero esto es porque en el mundo hispano y esto lo he observado me podrás explicar detalles para ver si lo puedo entender mejor la palabra el término liberal en hispanoamérica el ser liberal pues a veces implica apoyar una oligarquía de empresas monopolistas con proteccionismo y cuando se quejan los trabajadores pues aparece el ejército así que como digo yo no soy conservadora europea no de hecho dices algo interesantísimo y es que la protección del gobierno básicamente es dañina para los pobres esto es un planteamiento tremendo ¿no? y por cierto yo recomiendo a los lectores y yo mismo he apuntado hay que leer el capítulo 12 de Il Promes y Sposi ¿verdad? el capítulo 12 los novios sí lo tuve que leer en inglés pero el capítulo 12 de Il Promes y Sposi es una lección del campo de la economía todos deberíamos leerlo y dice que el gobierno no debe intervenir en la familia parece una locura ¿no? el gobierno tiene que intervenir en la economía tiene que impedir que esos precios se disparen ¿cómo es lo que dice la gente? pero bueno no podemos permitir a los comerciantes de granos no pueden no pueden ganar tanto dinero porque no va a haber grano suficiente y una de las intervenciones con las que no estás de acuerdo es todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas dices que los liberales verdaderos se oponen a la guerra contra las drogas sí y la verdad es que a mí me parece que en Portugal lo han hecho muy bien por lo que me han explicado no soy experta ¿no? pero me han explicado que se ha descriminalizado prácticamente todo y el resultado es que no ha habido variación en el número de adictos pero el número de criminales de delincuentes que ganan mucho dinero matando a otros delincuentes y criminales ha ido a menos como decía antes si permitiéramos el libre intercambio de verdad pues ¿cómo decir? ¿cómo decirlo? tenemos que dejar de no aprobar lo que hacen otras personas algo que no me gusta de mis amigos de la izquierda ni de la derecha es que tienen una actitud despectiva en relación con el consumo si quieres comer fritos y ver la tele todo el día pues lo decides tú yo creo que preferiría que escribieras libros que que pusieras música de Beethoven pero 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 vale nos quedan escasamente diez minutos así que voy a comentar asuntos que son importantes ahora la pandemia del COVID por una parte y en cuanto al COVID tengo tres preguntas la primera es tú te oponías a las restricciones obligatorias a los confinamientos no no yo creo que cualquier liberal racional tengo algunos amigos libertarios que no son completamente racionales lo veo yo así pero un liberal racional a ver si España la invade Francia no esperas hasta que hayan conquistado Cataluña y decir quizás habría que hacer algo para oponernos bueno han llegado a Madrid porque no esperamos a ver si llegan hasta no sé no en cuanto cruzan la frontera si pueden si pueden que parece que no se va a poder por lo de los trenes pero hay que pararles no y lo mismo pasa con los con los fuegos si esperamos a que esos fuegos sean enormes pues tienes problemas pero pero de otra forma no así que yo al principio del COVID yo pensé vamos a hacer exactamente lo que han hecho los países del pacífico desde Nueva Zelanda hasta Corea del Sur no esperas en el incendio forestal a que prenda todo el bosque aquí lo mismo rápidamente suprimieron con un confinamiento hasta tal punto que si vemos el gráfico es fantástico España Francia Estados Unidos arriba 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 Italia y luego ves estos otros países estos países que están aquí abajo prácticamente no ha habido víctimas y demás así es como se tiene que hacer sí y una vez contemos con la vacuna ¿tú crees que deberíamos de imponer la vacuna o sería en función de cada cual? Bueno aquí tendríamos que pensar en el índice de reproducción de la enfermedad por ejemplo si pensamos en otras enfermedades pues estamos viendo que es de 16 ¿no? sin vacuna o sea tienes un caso de sarampión uno va a enfrentar a 16 otras personas mientras que en el caso del COVID este nuevo coronavirus es de un 2 que ya está bien pero es 2 en ese caso a ver tenemos vacunas obligatorias para el sarampión y como liberal me parece que debería de aparecer la policía en casa de alguien que no quiera vacunar a sus hijos lo puedes hacer de forma más amable puedes decir no puedes permitir que tu niño vaya al colegio hasta que demuestres que la niña está vacunada contra el sarampión pero yo no creo que vayamos a tener que hacerlo en el caso de esta enfermedad en concreto bien vamos a hablar también acerca del cambio climático brevemente dos preguntas ¿crees que el cambio climático exige una acción colectiva o o no? y caso de que hiciera falta esta acción colectiva ¿hasta qué punto Estados Unidos con Joe Biden debería devolver al acuerdo de París bueno yo creo que deberíamos claro que sí es un acuerdo no hay un policía esperando para no hay un policía que está esperando para obligar a Estados Unidos o a Francia o a España a hacer nada pero desde un punto de vista moral pues es importante el calentamiento global desde luego yo creo que sí se puede defender la acción por parte del gobierno como Margaret Thatcher por ejemplo que apoyaba la prohibición de laca de la peluquería y y los elementos químicos que se utilizan en los sistemas de aire acondicionado ella era químico así que ella lo entendía y además ella usaba mucha laca entendía como química que había que dejar de utilizar estos estos productos pero bueno ella era liberal también de otra forma pero era liberal también así que nos planteamos que nos planteamos que tenemos que pensar qué hacer en esta economía o podemos esperar y plantear una intervención correcta como un impuesto sobre el carbono por ejemplo es algo que va a dar un empujoncito a las personas para que hagamos algo bien hecho pero yo pienso que estamos desarrollando tecnologías que van a encontrar soluciones están el ingeniero danés que dicen sí 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 el calentamiento global es resultado de del carbono pero vamos a pensar en formas que lo solucionen y que no exijan la destrucción de de la civilización occidental esta niñita absurda por favor una niña sueca una adolescente sueca que se supone que es la que sabe lo que hay que hacer y qué es lo que quiere hacer ella bueno muchas personas están de acuerdo con ella lo que quiere hacer es cerrar la civilización occidental eso es un absurdo eso es terrible para los pobres terrible yo la verdad es que sé que soy muy enfática y voy a voy a ahora plantear la última pregunta en relación con Estados Unidos y China el planteamiento de Trump con Huawei ha hecho lo que se tenía que hacer o tendríamos que plantear más bien que todos los competidores tienen que poder la verdad es que nada de lo que ha hecho Trump con la excepción de un poquito de desregulación ha sido bueno ha sido todo una actuación tendiente al fascismo los españoles saben bien lo que es el fascismo y esto es lo que es y lo que quiere ser Donald Trump así que no no yo creo que no ha sido sensato el temor a China entiendo que también es una tontería las aventuras de los chinos en el mar de la China meridional desde luego deberíamos de de oponernos con presencia militar yo creo que Xi Jinping estas amenazas constantes de invadir Taiwán pues yo creo que deberíamos de inmediatamente pararle los pies y decirles como lo hagas te vamos a bombardear hay que preocuparse también por los ujures por los tibetanes por Hong Kong bueno a mí no me importaría nada si dejáramos de comerciar con China por estos abusos increíbles yo creo en la libertad y yo creo que es importante que China merece ser libre un país que conozco muy poco pero esta idea de que el auge de China es lo que explica el declive de Occidente es un planteamiento suma cero es esta idea de que si a China le va mejor a nosotros nos va a ir peor a ver exactamente cómo nos va a ir peor si nos están mandando televisores o lo que sea y por cierto hay un componente también racista que no me gusta nada tú tienes años como para recordar en los mil novecientos ochenta el temor a Japón ¿verdad? era lo mismo era igual los holandeses los españoles si tuvieran un éxito parecido nadie diría nada dirían ah genial pues vamos a comerciar con los holandeses o con los españoles pero cuando son personas de Asia decimos ah uy las hordas orientales nos acechan y yo creo que eso está mal yo no creo que China sea una gran amenaza económica si China quiere invertir en cosas absurdas lo mismo por cierto ha pasado en por ejemplo en alta velocidad por todo el país es una locura para un país como ese pero bueno si quieren invertir en la iniciativa esta de la nueva ruta de la seda desde el punto de vista económico es un absurdo si quieren invertir en África pues Ana invierte porque por vez primera un gobierno africano no quiere pagar intereses podrá decirles a los chinos lo siento muchísimo pero ahora es nuestro ferrocarril váyanse váyanse y los chinos no van a poder hacer nada al respecto así que no hay amenaza desde ese punto de vista no hay amenaza china hay una cosa que me llama la atención el señor Ben de Huawei que dijo que la razón por la que Huawei está tan adelantado a la competencia es porque no cotiza en bolsa y así la empresa ha podido invertir mucho más en investigación y desarrollo mientras que la competencia Ericsson Nokia y demás estaban obligados por mercados cortoplacistas de capital a invertir dinero en dividendos y demás a mí me llamó la atención porque yo he estado en la CNMV y pensar que no cotizar es una ventaja pues no sé es que yo creo que estaremos de acuerdo a veces es ventajoso y a veces no lo es Ronald Coast por ejemplo economista conocido lo dijo ¿no? a veces es ventajoso el colocar lo que sea el acero que tengas o tus valores en el mercado y a veces es mejor mantenerlo en casa y como decía Ronald nadie lo supo ver él decía siempre depende y Stigler decía no, no depende el capitalismo siempre funciona perfectamente y había quienes decíamos bueno pues no lo sé bueno profesora Maklowski lo siento muchísimo porque nos queda muy poco tiempo la verdad es que he disfrutado muchísimo del libro y he disfrutado mucho más de la conversación es importante cuando yo leí el libro pensé estoy de acuerdo al 80% con la profesora Maklowski yo creo que ahora estoy de acuerdo en un 95% genial, genial los empujones Libra los dilemas del prisionero y demás pero me parece el libro es buenísimo va a gustar mucho en España y hace falta un libro así porque hay pocos liberales en España y los que existen están en contra por ejemplo de los impuestos sobre la sucesión y el tema de la inmigración también o sea que ellos también necesitan un baño de este libro bueno pero es curioso porque España tiene una larga tradición anarquista ¿verdad? de la inmigración de la inmigración de la inmigración